La vida y el triste final de Mick Jagger Michael Philip Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Darford, Kent, Inglaterra. Hijo de Basil Fansower Jagger y Eva Ainsley Murray. Es el mayor de los dos hijos de la pareja. Comenzó a cantar desde muy joven y fue miembro del coro de la iglesia. En 1950 se hizo amigo de Kate Richards en la escuela primaria de Wentworth. El dúo perdió contacto y Jagger se graduó de la Darford Grammar School. Los dos finalmente reanudaron su amistad en 1960 y descubrieron que ambos compartían una pasión común por la música rhythm and blues, R&B, mientras Richards pasó a formar su propio grupo con el guitarrista Brian Jones, Jagger completó su educación en la London School of Economics, donde soñaba con convertirse en político o periodista. En 1962 se formó la banda The Rolling Stones, que estaba formada por Jagger como vocalista principal y en la armónica, Charlie Watts en la batería, Brian Jones en la guitarra y el teclado, Bill Wyman en el bajo y Kate Richards en la guitarra. En 1964, The Rolling Stones lanzó su primer disco homónimo. Al año siguiente se les ocurrió una canción titulada The Last Time, que alcanzó el puesto número uno en las listas del Reino Unido, seguida de I Can't Get No Satisfaction. De 1966 a 1969 la banda recorrió el mundo interpretando grandes éxitos como Let's Spend the Night Together y Sympathy for the Devil. Durante este tiempo uno de los miembros de la banda, Brian Jones, se suicidó. Jones fue rápidamente sucedido por Mick Taylor y el grupo grabó Let It Bleed en 1969. Dos años más tarde lanzaron uno de sus mejores álbumes, Sticky Fingers, que incluía sencillos como Brown Sugar y Wild Caballos. En la década de 1970, Jagger experimentó con otros géneros de música, incluyendo el punk y el disco. En el álbum Some Girls, que se lanzó en 1978, mostraba diferentes géneros de música. A finales de la década de 1970, realizó varias giras con The Rolling Stones. En 1985 decidió probar una carrera en solitario y lanzó su álbum debut She's the Boss. Sin embargo, no tuvo tanto éxito como sus álbumes anteriores con The Rolling Stones. Durante este periodo, su relación con Richards se hizo más agria. En 1987 lanzó su segundo álbum en solitario, Primitive Cool, que fue aclamado por la crítica, pero no le fue bien comercialmente. Dos años más tarde, The Rolling Stones regresaron como una explosión con el álbum Steel Wheels. En 1990 lanzó su tercer álbum en solitario, Wondering Spirit, que se convirtió en un éxito comercial y apareció en numerosas listas. Cinco años después, fundó Jagged Films con Victoria Perman. En 2001 lanzó Goddess in the Doorway, que incluía el exitoso sencillo Visions of Paradise. También actuó en un concierto benéfico después de los horripilantes ataques del 11 de septiembre. Al año siguiente, apareció en la película El hombre de Elysian Fields. En 2007, The Rolling Stones hicieron una fortuna durante su A Bigger Band Tour, una gira que les valió un lugar en el libro Guinness de los Récords. Dos años más tarde, colaboraron con U2 e interpretaron Gimme Shelter en el concierto del Salón de la Fama del Rock and Roll en su 25 aniversario. En 2007, Mick produjo la comedia Los Caballeros de la Prosperidad, que se emitió en la ABC. También se le vio en el primer episodio del programa. En 2011, formó un nuevo supergrupo llamado Super Heavy, con los siguientes miembros Josh Stone, A. R. Rahman, Damien Merle y Dave Stewart. The Rolling Stones tocaron en el Glastonbury Festival en 2013. En el mismo año, Jagger se asoció con su hermano Chris Jagger para dos nuevos duetos en su álbum Concertina Jack, que fue lanzado para conmemorar el 40 aniversario de su álbum debut. En julio de 2017, Jagger lanzó el sencillo de doble cara Got a Get a Grip y England Lost. Jagger co-creó y fue productor ejecutivo de la serie dramática de época Vinyl de 2016, protagonizada por Bobby Cannavale y transmitida por una temporada en la HBO antes de su cancelación. De 1966 a 1970, Jagger tuvo una relación con Marianne Faithfull, una cantautora y actriz inglesa. Tuvo una relación con Marcia Hunt de 1969 a 1970. Se casó con Bianca de Macías, nacida en Nicaragua, el 12 de mayo de 1971. Bianca solicitó el divorcio siete años después. Mientras aún estaba casado con Bianca, comenzó a salir con Jerry Hall. La pareja se casó el 21 de noviembre de 1990 en un servicio hindú en una playa de Indonesia. El matrimonio fue negado nueve años después. Mick Jagger es conocido por tener muchas relaciones. Tuvo siete hijos con cuatro mujeres diferentes, Marcia Hunt, Bianca de Macías, Jerry Hall y Luciana Jiménez Morad. Melanie Hamrick dio a luz al octavo hijo de Jagger, de Bergo Octavian Basil Jagger. el 8 de diciembre de 2016. Jagger también ha estado vinculado sentimentalmente con otras personalidades como Angelina Jolie, Baby Buell, Carla Bruni, Sophie Dole, Carly Simon y Chrissy Schrington. En 2010, la vida de Mick Jagger se destacó en los Reencontres de Arles, un álbum de fotos que mostraba su desarrollo como músico durante cinco décadas. Gracias por escuchar la historia de la vida de Mick Jagger. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. a todos.